Tras la verificación de la presidenta del Consejo de Defensa Municipal de todas las acciones previstas para el día y el pase por varios subgrupos de trabajo donde analizaron el completamiento y función de cada uno de ellos, iniciaron el ejercicio. Un supuesto ataque aéreo y la entrada del enemigo a la zona vía terrestre fueron de las acciones que pusieron en práctica integrantes de la Brigada de Infantería de la comunidad. Asimismo, quedó manifiesta la ofensiva de los miembros del Cuerpo de Bomberos ante el incendio que provocó el ataque, un ejercicio que evidencia la preparación de estos jóvenes en el escenario de acción. En ese sentido, la Cruz Roja también demostró la capacidad organizativa dentro de su misión. A la par realizaron clases demostrativas donde integrantes de las Brigadas de Producción y Defensa, unidos a los de Infantería y miembros de varias comisiones, constataron en la práctica el manejo de los distintos medios que emplean ante un ataque enemigo. El ejercicio que se realizó en el día de hoy simplemente es la muestra de la guerra de todo el pueblo, donde quedó con la participación popular de los habitantes de aquí, de la comunidad hebreña, cómo el pueblo está listo y preparado para defender las conquistas de la revolución, independientemente de todo el asedio que tenemos con la guerra no convencional. Estamos listos para enfrentar toda esta manipulación que tenemos hoy de asedio constantemente a nuestros principales dirigentes, a los logros de nuestra revolución. Entonces, a nuestro criterio quedó demostrado que el pueblo de Hebreña y el pueblo de Cumanayagua en general, porque en todas las zonas de defensa también se realizaron ejercicios simultáneos, quedó lista para defender la revolución, la patria, en caso de que sea necesario. Un ejercicio que evidencia la preparación de la doctrina de guerra de todo el pueblo, espacio que demuestra la capacidad combativa, donde prevén las actividades de preparación de los cuadros y funcionarios de los órganos de dirección y mando, la preparación de tropas y de los demás ciudadanos. Guillermo Martínez López, Notisur.